Muchas gracias por sumarme al reconocimiento del Instituto Nacional Electoral en todo lo que tuvo que ver junto con los institutos estatales electorales en la organización de la elección. Porque finalmente cuando vamos a una elección, cuando se conocen las reglas, cuando sabemos bajo qué condiciones se va un proceso electoral, pues eso por supuesto que da confianza. Y cuando se cumple con estos elementos, por supuesto que en el camino se dan algunas cosas con los que se cuentan con mecanismos precisamente para en todo caso acudir a alguna otra instancia, al propio INI y demás, para poder dirimir. Yo quiero agradecer y reconocer también al senador Cruz, porque con independencia de algunas diferencias que podamos tener del desarrollo del proceso electoral, que va más allá de la organización, sino con otros elementos, siempre en esta comisión desde un principio contamos con la disposición de ir con la autoridad electoral. Particularmente me tocó estar en Baja California y quiero decirles que tuve siempre una respuesta inmediata, así fue, del Instituto Estatal Electoral de Dudas que teníamos, de cómo iba la instalación, de qué estaba sucediendo, de que si una casilla no se instalaba, por qué circunstancias, pero que en el camino reconocer que nos han dotado de información, de datos, estadísticas, que finalmente a todo el mundo nos aclara un poco más, nos aclara el panorama, pero también nos deja la experiencia de qué es lo que sigue. Y creo que al INE le deja también esa experiencia, qué se puede perfeccionar, qué podemos seguir avanzando, qué ya no pudiera también ser necesario, por ejemplo, porque la próxima elección es una elección en verdad gigantesca y que se requiere de una organización también que brinde a todo mundo todas las condiciones para poder competir. Me parece que esta, después de la reforma que se hubo y a la hora que se han estado homologando elecciones, mecanismos, hablábamos de la casilla única y luego que si hay otras alternativas, la casilla electrónica, en fin. Me parece que de este proceso electoral, de la organización del proceso, podemos retomar todo aquello que nos permita ir a un buen proceso electoral en el futuro, con independencia de que podamos discutir cosas que se van a dar en el camino. Ahora mismo ya está en el debate lo que tiene que ver con los recursos destinados a los partidos políticos. Me parece que es un tema en el que todos vamos a tener que opinar, le vamos a tener que abonar y que tenemos que discutirlo en el próximo, en la construcción del próximo presupuesto. Por otra parte, yo reconocer algo, y ahora que se comenta este asunto, ¿por qué no sale la gente a votar? Era un tema que en alguna de las sesiones de esta mesa lo discutíamos, si era el hartazgo, si en otros lados había problemas de seguridad, si en otro tenía que ver con las propuestas, con los candidatos, en fin. Me parece que hay varios factores que tienen que ver, pero que en la construcción de la ciudadanía tenemos que abonarle todas y todos, y ahí somos responsables todas y todos. Y yo, a hacer algo más, sé que realizan la consulta, por ejemplo, infantil y juvenil, y que en mi opinión es un éxito, y que en mi opinión ha sido este ya verlo como herramienta y como instrumento, en verdad no la hemos aprovechado, porque en esta ocasión lo hicieron por edades, que eso es muy importante, porque entonces sabemos cómo piensan los niños de 6 a 9 años, los de 11 a 12, es decir, todos aquellos que tienen menos de 18 años, y que ahí me parece que es un cultivo en el que todos tendríamos que abonarle. Y nosotras y nosotros como legisladores, de ahí hay un montón de cosas que podríamos legislar de todo lo que opinan, piensan, sienten, y exigen quienes tienen menos de 18 años, y que a través de esta consulta me parece que tenemos muchos elementos ahí para darle respuestas. Yo agradecerles a todos los institutos electorales que se han trasladado para acá, y sus reflexiones y los datos nos dejan sin lugar a dudas experiencias que nos servirán para seguir reflexionando y seguir debatiendo en torno a los procesos electorales. Gracias.